Cacharritos 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 La cumbia que vengo cantando La traigo en mi sangre La vengo gozando La cumbia que vengo cantando La traigo en mi sangre La vengo gozando Porque la cumbia es cabimento La traigo en mi sangre Me voy contento ¿Qué tal? ¿Cómo están? Rosa ya llegamos ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo están todos? Vamos a enseñarles otro swing Que aquí está la experta Desde Santa Catarina Por allá viene para darles el... Puros pasitos triunfadores Pues vamos a arrancar Es otro swing, el número 2 Ok, vamos a hacer un corte libre Conectamos derecha con derecha Al conectar es Conectar, saludar Y vamos a empezar con nuestro pie derecho 1, 2, 3, 4 Al momento de decir 4 Vamos a conectar Y vamos a contar otros 4 tiempos 1, 2, 3, 4 En esos 4 tiempos Yo tengo que lanzarme Mi cuello con el cuello de ella Mi mano izquierda va atrás del cuello Y... Mi mano derecha en mi cuello atrás Excelente, muy bien Aquí vamos a tratar Vamos a tratar de cerrar los codos Para que se lea un círculo Porque mucha gente trata de hacerlo así Se ve un poquito más mejor cerrado Aquí vamos a contar otros 4 tiempos 1, 2, 3, 4 Al decir 4 tiempos Vamos a hacer otro movimiento de swing Vamos a hacer hacia atrás Hacia adelante Hacia atrás Hacia adelante Y otros 4 tiempos Para salir 1, 2, 3, 4 Al decir 4 Al decir 4 Voy a marcar hacia mi lado izquierdo 1, derecho 1, derecho Y ya estaré con dos hilos Estos son los pasos que ya habíamos descrito En los anteriores tutoriales El primero que describimos que era La patadita deslizando Y el otro que era Patada Gancho Patada Gancho Cuando Vamos a hacer el swing cruzado Cuando estamos Es aquí Así La mujer Digo tanto la mujer como el hombre Vamos a impulsar En el caso mío Mi pie derecho hacia atrás Igual yo también Pie derecho hacia atrás Y lo vamos a hacer cruzado Atrás Cruzado Atrás Cruzado Me detengo Y aquí subo los brazos Y empiezo a dar como una patadita Pero aquí Sin moverme Sin deslizarme 1, 2, 3, 4 Y al decir 4 ya marco Marco y sal Muy bien Vamos a explicar otra vez Corte libre Mano derecha con derecha Primero vamos a conectar Saludar Y aquí van a empezar los 4 tiempos 1, 2, 3, 4 Conectamos 1, 2, 3, 4 Y aquí viene el que les acaba de explicar Laura Hacia atrás Cruzo Hacia atrás Cruzo Volvemos a empezar con el primero Para deslizar 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Mi primera marcación es del lado de mi brazo izquierdo Es decir aquí 1, 2, 3 Marco Y sale con los dos giros Ok Vamos a explicarlo por última vez Y nos vamos bailando Giro Conecto Saludo Y empiezo a patear 1, 2, 3, 4 Conecto 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y sale Ok Aquí vamos a explicar un poquito Cuando estamos enlazados aquí Los 4 tiempos solamente vas elevando los brazos Al momento que llegas arriba Sueltas Y agarras normal Ok Nos vamos bailando Espero que les haya gustado Y espero que venga más seguido Hasta pronto Un día Un día de alimento La trago en mi sangre Me pone incontento La baile cobre, la tiene rico, la baile grande y el rey pequeñito La baile cobre, la tiene rico, la baile grande y el rey pequeñito Porque la patria se rame y se goza, porque la cumbia de cosas sabrosas Porque la cumbia se rame y se goza, porque la cumbia de cosas sabrosas Vamos a bailar con mi aboneta, que me hace vibrar, con mi aboneta Vamos a bailar con mi aboneta, que me hace vibrar, con mi aboneta Ya saben, compartan y estamos para servirles próximamente unos 3 o 4 videos más con Laura Hasta luego